La inteligencia artificial generativa ya está incursionando en el periodismo, por lo que resulta relevante estudiarla ante la probabilidad de que llegue a ser un recurso habitual. Así lo establece el proyecto de investigación en el que participa la doctora Damaris Elizabeth Sazueta López, investigadora de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante su estancia corta postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, se integró al proyecto denominado Implicaciones de la Inteligencia Artificial Generativa en los contenidos periodísticos, considerando el factor ético, las audiencias y el rol del docente. Este proyecto tiene cuatro objetivos, buscar la percepción que tenemos nosotros como público de las noticias automatizadas, qué rol juega el docente dentro de las universidades enseñándole a los alumnos que van a ser futuros periodistas o que van a trabajar en un medio de comunicación y también qué rol juega la ética al momento de que los diferentes medios de comunicación empiezan a utilizar herramientas de Inteligencia Artificial Generativa al crear sus contenidos. La Inteligencia Artificial Generativa es un tipo de IA capaz de generar texto, imágenes u otros medios en respuesta a comandos simulando los procesos de pensamiento humano. Esta investigación encontró que muchas universidades están prohibiendo su uso. Y lo que nosotros como grupo de investigación pensamos es que no se debe prohibir, sino que por el contrario, darle todas esas herramientas al alumno para que sepa utilizar esa herramienta, pero que siga con su pensamiento crítico y analítico para tener un resultado que realmente aporte a la sociedad. Indicó que países de Europa están creando restricciones y regulaciones para el uso de la IA en el periodismo y en universidades. Porque creen que los alumnos van a hacer mal uso o se han dado cuenta que nada más copian y pegan la información que estas herramientas les brindan. Entonces es lo que nosotros queremos, que el alumno sepa utilizar la herramienta, pero que utilice su pensamiento, su analítica, su perspectiva de periodista o de comunicador para que dé una nota buena. Esta investigación plantea que los docentes deben ser capacitados en el uso de la Inteligencia Artificial Generativa para que detecten cuánto la utilizan los alumnos y si lo hacen para bien. También encontraron que en países como Polonia, ya están sustituyendo a los periodistas con este tipo de IA, analizaron el impacto en la audiencia. A las noticias automatizadas les falta la tenacidad, astucia, credibilidad y empatía del periodista. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias por ver el video